¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos para que les apetezca y continúe viviendo en todos nuestros pueblos? Estamos aquí por un mandato del presidente, como no puede ser de otra manera, aportando y apoyando el municipalismo. Y antes hablando con el alcalde, pues la apuesta decidida de esta corporación municipal, y concretamente en el discurso de investidura del presidente, así lo plasmó, es apostar y apoyar por los ayuntamientos, que ellos tengan una palabra decidida y que tengan esa decisión muy clarísima en donde la diputación provincial va a estar siempre de la mano. Y en esto se plasma hoy la colaboración entre instituciones, de tal modo que lo sucesivo y los siguientes programas será el punto de encuentro más fuerte entre los ayuntamientos y la diputación provincial. La población de gente, digamos, con dificultades para bajar a los edificios y tal es grande, y la verdad que con este ascensor, pues a eso lo vamos a paliar de manera definitiva, y todo el mundo va a tener acceso tanto al espacio del museo nuestro histórico de Carcahuay, como a la zona de aparcamiento y como aquí al centro médico. Gracias.